Y quien en unos meses nuevamente será mamá es Yuridia. En Instagram la cantante anunció que su segundo hijo nacerá en agosto y se llamará Benicio. Me encanta el nombre. Explicó que se atrevió a revelar su embarazo luego de sentirse más protegida y sabiendo que habrá más respeto por su intimidad. En la misma red su esposo Matías Aranda expresó su emoción por este momento en sus vidas. Muchas felicidades.